¿Cómo van? ¿Está todo bien? Bueno, permiso. Se vino la segunda tanda. ¡Oh, gracias! Mirá el chalecito que te traje. ¡Oh, gracias! ¡Qué dios, mi amor! ¡Cuánto te mide la toronja, puto! Perdón, perdón. No, no, perdón. Perdón, perdón, perdón. Hácelo así, hácelo la concha de la mona puta. ¿Perdón? No es con vos, no es con vos. Genial, porque a mí me encanta hablar con la concha de tu hermana puta. Perdón, perdón. ¡Mierda, mierda! Perdóname, perdóname. ¿Te pasa algo? No. Es un problema que tengo, pero ya lo estoy solucionando. Amén. Amén. ¡Súrate del horno! ¡Shh! ¿Qué es eso? ¿Qué me hagan? ¿Usted? No, no, perdón, pero a mí no me gusta hablar de esas cosas. ¡Vó, no, no, me mierda! Me hace mal, perdón. Prefiero, sinceramente, no hablar de esas cosas. No sé, estoy muy confundida. ¡Soritas! Basta, Florencia, basta. Podés terminarla con el tema de las putidas. Tuviste toda la misa, putidas. Bueno, no es una máquina, mi hermana, ¿eh? No se desenchuja. Bueno, bueno, estoy más interferida que nunca, perdón. ¿Qué querés de mí? ¿Eh? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Seguí con el texto, Flor. Sí, sí, sí. ¿Puedo empezar de nuevo? Y sí, bueno, dale. Dale, vamos con la última y... ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando? Pará. Sí. No, sin lo de la mano, sin lo de la cabeza. Vamos directo al texto, a la intención del texto. Dale, sí, sí, sí. Lo hago, lo hago sin estar. Claro, con eso ya está. Dale, dale. Dale, dale. ¡Chistito, hermano! ¡Chistito! Ya. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Tan mal te fue? Horrible la recuncha de tu hormona, puto. No te creas. Arranqué bien, boludo. Lo intenté hacer... Varias veces y... Estaba tan preocupada por... ¿Qué sabes vos? Te podés ir, te podés ir. ¿Dónde te sopló? En la chuta. No. No hay nadie de acá. ¡Rati, collón! ¿Cómo dijo? No, no, tiene un problema. Tiene turet. Eso, no lo es a propósito. ¡Sacate la gorra, no dilatado! Claro, claro. ¿Señor? ¿Qué es esto? ¡Chuta de mierda! ¡Ay, la puta! ¡Fideos y chócalo! La verdad, porque vos... ¡Ah, de la verdad! ...y se me ponen cruzaste el rojo. ¡Tachero de mierda! ¡Soriste del culo resentido del orto! ¿Puedes parar de putear? ¡Loca! ¿Loca que está loca? ¿Qué loca, boludo? ¿Qué le estás diciendo loca? ¿Vos qué querés? ¿Que te rompa la cabeza? ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, por favor! ¡No, no, no! 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 ¡Bien, me calentás, hijo de puta! No, disculpame, disculpame, no te quise ofender, ¿eh? No, 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 no. Eh, Flor, Flor, no te quise ofender, perdoname vos. No, 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 perdón, perdón, no me puse. Perdóname, no, en serio, en serio. Ay, no, 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 es que me pongo nerviosa. Yo tengo un problema, lo de la puteada. Es un problema, no es como vos que lo heredás de tu papá, ¿entendés? Es un problema que tengo. Bueno, me encanta tu problema. No, no te encantan mis problemas, es horrible mi problema porque se llama Tureto. ...es nuevo, más allá de nuestros papás y siendo mejores que nuestros papás. ¡Volverás, velano! Perdón. Se están cagando la risa. Se están cagando la risa, sí, bueno. Está bien, bueno, no tuve una buena noche, brindemos. Un abrazo.